Esto harán al piquín de Tlacochaguaia Chiquito pero picoso Uno de los elegantes de Oaxaca ¡Adiós! ¡El hombre nos va a venir arriba y abajo! ¡La policía! ¡La maracane! ¡Cómo se me vuelve! ¡Cuidado viejo! ¡Ahí está! ¡Ándole pues! ¡Bien señoras y señores! ¡La jugada viene desde el punto! ¡Fuegan el cáncer! ¡Fuegan el cáncer! ¡Que ahí está! ¡Acérdese! ¡Deja que el hombre lleno! ¡Fuegan el cáncer! ¡Esta le bonitó! ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Póngale el lazo, póngale el lazo! ¡Póngale el lazo antes que más otra poca! ¡Ahí está! ¡Ayúdenme! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué mierda siquiera que hay! ¡Ja, ja, ja! ¡Éspale, éspale! ¡Ayúdenme! 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 ¡Gracias!